70% de 20, voy colocando 70, por ciento significa sobre 100, ahora viene de que es multiplicación y el 20, por acá en esta fracción, como terminan en 0 se va 0 del final, y como hay multiplicación, este que está arriba el 20 también se podría con el 10, así que se va un 0 del final con un 0 del final, ahora, ¿qué quedó arriba? arriba 7 por 2, 14 y entre 1, 14, listo, si no hubiesen tantos ceros, tendrías que sacar por ahí una mitad, una quinta, etc., ¿de acuerdo? en este caso ahí termina.